Entonces, como decían, porque dijo que no cruzaba yo por la mente, trabajaba mucho. Yo estaba bien pequeña usted. Bueno, ustedes desde pequeñitas, como la gente del campo y de esta cultura, desde pequeñitas empiezan a trabajar. Porque el dinero no alcanza para que el hijo viva solo de estudiar y con dinero. O sea, que vaya a la escuela, que compre sus libros, los vestidos, lo que le piden y que solo diga estudia hasta que vos puedas trabajar. En cambio, en esta área pues le toca trabajar y estudiar y no poder comprarse los libros que le piden porque no alcanza. Entonces, de esa manera es como aprenden desde pequeñitos porque yo veo una prima suya. Una vez la vida estaba más pequeña en Calamarca saliendo una grande culebra fea. Sí, eso aprendí yo también. Ya hoy ya no mucho porque... ¿Ya no vivía ya? Ajá, y no tenía mucho tiempo de beber apretido. Porque es bastante más complicado eso. Porque tiene que llevar mucho cuidado y no llevarse la carne. Si no, que es muy cuerito. No llevarle una licita de carne. O sea, que despelleja la culebra. Ajá, vaya. Con la culebra se le corta el lado de la... Ya no me acuerdo. Si es la cola o la cabeza. La cabeza había yo que le cortaban. Ajá, vaya. Se le pela. Ya cuando tiene por lo menos como una cuarta de verle pelar. Se patea. Así en la... Se le pone el pie en la cabeza. Y se jala el pellejo. Y se le va todito sin necesidad de estar con el cuchillo. Si no perdieron solo. Pero también tiene que tener modo. Porque si no, igual pasa lo mismo. Se va con carne. Pero es bastante... Es más delicado para poder usar bien. Porque es más este... Frágil. Más delicada la carne. Ahí se la dejo. No, sí. Sí, la verdad sí. ¿Cómo no? Sí. Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Sí, la mejor verdad. ¿Le cambió? Sí. Bastante. Bastante. ¿En qué forma siente usted que cambia? ¿Cómo se? ¿Que cambia el qué? El... El... El después. Incluso fue un poco difícil al principio. ¿Cuándo se acompañó? Ajá. Porque este... Uno nunca se imagina la responsabilidad. Que se va a echar encima. Sí. En varias áreas como... Tener cuidado. En todo. En todo. Tener cuidado. Pues este... Se me cayó sangre en el ojo. Y este... En el lenguas. En el ojo. Y pues... Todo... Todo bien. Sí, era un poco difícil también. Se me hizo más difícil... A mí... En este... En acoplarme... Al lugar. Porque... Es muy diferente a... A mi familia. Todo. Yo me recuerdo que algunas veces... Los... Bueno... Me fue a dejar desayuno. Sí. Digo los porque... Usted llevaba el niño... Y David que estaba pequeñito... Llevaba el de mi papá... El de... Ajá. Y a veces yo... Yo le llevaba... Porque en ese entonces... David todavía iba a la escuela. Y la Marta estaba así. Sí, estaba. Ajá. A veces me acompañaba la Marta. A veces iba ahí solita. Que se ponía a chillar donde miraba un gusano. Ajá. 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 Y eso era algo que... Arreglaríamos. Sí. Fueron como... Fueron como... Más de... Unos dos años. Ajá. Sí. Dedícalo. Pues... Metimos a trabajar a los de YouTube. Pues... Nos dedicamos a trabajar en ellos. Porque la verdad... Pues... La agricultura es muy bonita. Pero... Para querer salir adelante... No... No da. No da. El sexto pienso yo que una persona que sea un grandísimo agricultor. Pero imagínese... Ahorita en el tiempo que estamos... Que este es invierno... Hasta ahorita en... En septiembre se... Se ve que es invierno. ¿Sí? Sí. ¿En serio? No. En el... Va que... Porque varias milpas se han perdido. Sí. Bastante. Entonces... Esa es una pérdida. Y si vamos a lo que... Esa milpa vale... Ya como... Cuando se perdió... Vale dinero. Mucho dinero. Ya se invierte más de lo que se saca. Sí. Y... Nosotros... Se acuerdan que cuando cultivamos... Una manzana... Después hice 20 tareas... Uh-huh. Después hice media... Después hice cuatro... Y fuimos viendo lo que invertíamos... Salía mejor comprar el maíz... Sí. Al tiempo... Y sale hasta más barato comprar las tortillas... Que... El... El... Ganera de maíz... Porque tienen que comprar... Eh... La... La canela... La cal... La cal... La olla... Estar cociendo todos los días... Si hay leña... Con leña... Si no con... Con... O sea... No es que no se pueda hacer... Pero... Si lo vamos en... En economizar... No... Que todo no ha habido de cuesta... Pero hay veces que... Sacamos de esa plática por... Por lo que Diana comenta... Que le costó la adaptación... Cuando... Para adaptarme... Y allí es todo... Y allí es todo... La responsabilidad... En el camino se baja... Un bien comentario que dice... Que cuando voy a invitar yo... A una... Gallina india... ¿Cómo? Cuando... Cuando yo voy a sacar de mi pisto... Para una gallina india... Si supieran... Si... Algo... Bueno... Es que no sabe pues... Es que no sabe... Si... Pero... Como la gente... Hay que hablar... Solo uno sabe como viene... Si... No... Pues si uno... Muchas veces... Como explicamos... Mi mamá... A veces... Hay bendición... Ahí... Ahí... Porque por ejemplo... Estos pescados... Diana los compró... Y uno... Y uno come... Porque no lo vamos a comer... Eso solo Diana y yo... No... Y Samar... No... Obviamente no... Se comparte con los demás... Sí... Y así... Así vive uno... He visto varias reflexiones... Que dicen... Que la comida... En Terajaica... No se le puede negar a nadie... Así es... La comida... Pues hay que compartirla... Gracias a Dios... Es bendición... Exactamente... Así que miren... Ya terminamos... Acá esto se lo vamos a dar... A los perros... Porque ellos se los comen... Los gatos... O los gatos también... Aunque no han venido... Bien... Yo lo haría porque... Este... Se pone... Yo no estoy viendo un perro... Que está por ahí... Se pone... Se pone... A mi aullar... Y... Y este... Youtube... Es bien... Estricto... En eso... No es que uno los esté maltratando... No es que a la yanda... Y... Esos bandidos... En los descuiditos... Sacan un pescado... Dios mío... El descuido... Se lo llevan... Entonces... Pues ya terminamos... Y vamos a lavar... Ya los últimos... Los más grandes... Y vamos a ir... Y vamos a ir... A la mata... Y vamos a ir a prepararlos... Ya que la está ayudando... Para... Freírlos... Este... Ellas en la noche... Andaban asustándome... Si... Ay... Que yo acabo de pegarle los ojos... Si... No... 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 Bueno... Gonzalo... Vamos a comer las cartolas... Mira... El guacalito... Bartolito... Y la Bartolina... Que va a andar haciendo... Madre, ¿cómo es que yo? Imagínese, yo el mío le voy a decir como lo quiero. Solo con un poquito de sal en sí. Y freírlo así nada más. Porque... Siento que hay muchos condimentos y las aranjas. Y esos fritos los va a hacer también. Fuimos a... Hace dos días a pescar con Damián, agarramos. Bien, solo para el marcito agarramos dos cada uno. Pero agarramos quizás un sueño. Como unas tres libras quizás. Y con una gran atarrayona. O sea, y no era, fíjense, porque no había. Muy arisca. Pueden andar bastante, pero... Sí, porque así brincaban. Yo ando pensando... ¿Qué hacer para agarrarlas? No sé si llamarlas. Tirarlas por sol. O... Tienes que usan estas piedras. Una lancha más veloz para llegarles rápido. Tienes que usan piedras, tiran las piedras. Así. Donde oyen el ruido, ellas salen como a ver, digamos que... Sí, el pescado es igual que la gallina, es curioso. Y allí le tiran la atarraya. Y ella agarra. Pero fíjense que ahí llegan una volquetada a dejarle piedras a una lancha. Y ni así. ¿Ah? En serio, una volquetada. Yo le vacío el pedrerito así a la lancha. No, hombre, el pobre hombre cuando pasó allí la atende a nosotros. Mole, doña María empezó a decir que le dolía el brazo de tirar piedras. Nada. ¿Ah? Mole, doña María. Tiene algo de olfato de chucho. Allá vendí uno y ahí está el otro. La lucha. Bueno, así que los vamos a retirar de aquí del río. O a pasar a lavar con agua del chorro allá. Y este... Venimos aquí porque estaba ocupada la... Estaba ocupada la fila. Pero, pues, creo que hasta mejor se hace aquí. Así que gracias a la Marta porque... Sí, gracias por haberme venido y ayudaron que ella estaba allí haciendo sus oficios también. Ella. Sí, lavando estaba. Sí. Ya Marta lava su ropa porque tiene que aprender, ¿verdad? También. Sí. No, tampoco es que va a lavar la ropa de todos los bichos, sino que es porque tiene que aprender porque... El día de mañana, pues, mamá no va a estar, pues, va. Por eso tiene que aprender sus oficios, saluditos y bendiciones. Nos vemos en la freída. Conserva como en la Bartola. Sí. Gracias.